Dame una cerveza Mi compa un vino tinto Tu compa vino tonto Le pesa no ser distinto Que punk, que punk Que tal papá te traje Rap estricto Pa' que no vengas a hablar Y criticarme Todos los ritmos Hago de todo Yo no me limito Me escribo Me grabo los sueltos en el micro Y me cago de risas De todo el panorama Se creen muy buenos Solo tienen famas A la diferencia Yo no me hago drama Me hago porrito Con todo mi pana Y disfruto la vida Familia sin rimas Me cago en la envidia De toda la grada Mal man Pero tranquilo Tiro una flecha al aire Y casi mato a mi vecino A un metro y medio Devolverme un fugitivo A veces ser idiota Te acerca a ser asesino Pero por suerte No fue el caso bro Así me la paso yo Casi que arbalso al flow Papi ¿Quién es underground? Fuck tu vida Fan de rimas Contaminan el hip hop Son la ruina No son niggas Sino riman un renglón Dones que tengo Los sacos pa' todas partes Zona de arte Se raper me dice que le tengo miedo Y yo tengo más huevos Que vos ignorante Quiere darme lecciones de vida Deja la faloba Y después hablame Es tan porquería Te quemo el cerebro Y en serio pendejo Sos un salame A ver, pensémoslo juntos ¿A dónde empezó tu problema? Vos me bardeaste Porque creíste Que chamuchaba tu nena Ay, no te culpo Tiene tu punto Pero el guito no me cierra Y es que vos hiciste lo mismo Con un rapero Pedazo de perra ¿Cuántas canciones me hiciste? En serio soy tan importante No puedo escribir una letra Que piensa en mi cara Le gusto bastante No puedo escribir una letra Que piensa en mi cara Le gusto bastante Ahora mismo Yo está pensando ¿Qué responderme? ¿Cómo matarme? Te tengo una mala noticia Yo escuché tu tema Y me cagué de risa Solo que no dejo Que nadie me joda Por eso te jodo con esta paliza No tenés una hija Ponete la pila ¿Qué pasa? ¿Te duele? Que rime la ría Que escupa en tu cara La verdad te fría Y exponga tu vida Como vos la mía No me caes bien Tampoco tenés nivel Tenés problemas con todo Fíjate que es lo que haces Vos presumís de arma Y robo tremenda estupidez Vos presumís de droga y plata Porque amor no tenés Yo vine a coserte la boca Ponerte los puntos Sacar tu careta Va afuera Mata a casa A mí me defienden Mil letras Te pegan el doble Mejor no te metas No me respetas Te comete la entera Querías ganarme Ganaste una esquema No es que te demuestro Que sos la mentira Más grande que varios planetas Quédate de gente Y esa es la maledad Aunque ni siquiera No creo que nadie te quiera Pero eso es tu culpa No la de los demás Y vos no cambiaste Consume la pena Y darte con la droga Maduro no cura problemas Solo lo exagere No vengas a decirme Que sos de la llega Que solo escuchamos En todo tu tema Y yo estoy seguro Que me va a responder Porque le duele en el core Y no sabe qué mierda hacer Porque se siente zarpado Con frases que le tiré Porque no dije su nombre Y todos saben quién es Más men Y yo estoy seguro Que me va a responder Porque le duele en el core Y no sabe qué mierda hacer Porque se siente zarpado Con frases que le tiré Porque no dije su nombre Y todos saben quién es ¡Gracias por ver!